Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Estoy iniciando una campaña. Quiero pedirles que me ayuden a dar una casa, ojalá en estos días. Aunque cada semana procuro dar una casa a una familia pobre, hoy quiero tenderles a ustedes todos la mano y proponerles un caso especial. Es una familia, Ana Milena Sánchez, la esposa, el hombre Jorge Elber Cortés. Él paralizado, ella sin movilidad en las piernas. No tienen cómo vivir. La esposa está gastando cuatro horas diarias en transporte no más y solo puede trabajar por medio tiempo. Y el hombre está imposibilitado de salir de la casa. Quiero darles una vivienda. Ayúdenme ustedes. Vamos a hacer una gran campaña al respecto. Cuento con la ayuda absolutamente de todos ustedes. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.